Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 188 actualización 233 del manga de One Punch Man. Así es finalmente tenemos un nuevo episodio y en esta ocasión tendremos los preparativos para uno de los momentos más épicos que vimos en el webcomic así es estoy hablando del épico enfrentamiento entre Atomic Samurai y King pero bueno ya estaremos viendo lo que ocurre además de que este capítulo me sorprendió ya que tenemos información bastante relevante sobre Sweet Mask y su verdadera identidad cosa que la verdad me llamó bastante la atención pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 188 está titulado Valor probablemente haciendo referencia a la prueba que Atomic Samurai quiere hacerle a King pero bueno ahora si comenzando con el episodio precisamente tenemos una portada del mismísimo Sweet Mask ya que como dije en este capítulo hablaremos mucho al respecto de él a pesar de que realmente no aparece dejándonos la frase en la portada de no solo es dulce. De esta manera ahora si comenzando con el episodio nos dirigimos al interior de las montañas de Ciudad G en donde nos encontramos con los discípulos de Atomic Samurai los cuales presenciaron el increíble poder de Sweet Mask pero debido a esto tienen muchas sospechas al respecto de él. Comenzando a revisar toda esta información y diciendo que esta fue toda la información que recolectaron acerca de Sweet Mask mencionando que toda su información personal antes de su debut es desconocida además de que repetidamente se ha pensado que ha cambiado de cara con cirugía plástica pero no hay registros en ninguna institución médica deduciendo que en ese caso puede que se trate de una capacidad especial. De esta manera mencionan que si así fuera esa información desconocida tendría mucho sentido ya que habría vivido con otra cara y como otra persona por lo que eso explica que no sepa nada acerca de su pasado. De esta manera vemos un comentario bastante interesante ya que uno de los discípulos menciona que también había un espía de los neo héroes con esa habilidad. Honestamente no estoy muy seguro a quien se refieren pero sin duda alguna una habilidad para cambiar de rostro debe ser realmente impresionante sobre todo a la hora de ser un espía. Pero bueno continuando con la conversación Bushidrill menciona que en esa pelea mientras ellos estaban inconscientes de alguna manera sintió que él tenía un conflicto con su conciencia diciendo que en una situación donde solo apuntando al monstruo podría resolverlo incluso quiso asesinar a los rehenes. Explicando que en ese momento él solo pudo ver a un maníaco sediento de sangre explicando en este punto y a Ian que en aquel momento él sintió un monstruo sin corazón que de alguna manera estaba tratando de controlarse. De esta manera comentan que un villano que pretende tener un corazón preguntando si no se están apresurando a sacar conclusiones a lo que finalmente y a Ian menciona que si continúan con las investigaciones podrán comprobarlo. Diciendo y a Ian en este punto yo pude sentir su seriedad a menudo alguien quien no tiene ese valor lo sabe a lo que Okamaitashi menciona pero si ese fuera el caso no debemos apartar la vista por nada del mundo. Si él puede cambiar su cara con una habilidad especial sin duda es un signo de que él es un monstruo de hecho parecía que por la exaltación de sus emociones su cara se estuviera transformando. Aunque como estaba en el suelo eso no lo sé sería bueno que llegue el día donde esté feliz de no haberse manchado las manos en aquel momento. Comenzando a pensar una vez más en Sweet Mask. De esta manera finalmente los discípulos de Atomic dicen que antes de hacérselo saber al maestro tienen que continuar con más investigación y verificar las cosas paso a paso. Mencionando que se preguntan si en ese momento su maestro estará muy ocupado. Pero bueno sin duda alguna esta situación me pareció bastante interesante ya que prácticamente nos están dando muchísimas pistas con respecto a la situación de Sweet Mask. Debido a que los discípulos de Atomic prácticamente fueron testigos de aquella monstruosidad de Sweet Mask por lo que no se iban a quedar quietos. Y en este momento observamos que están muy cerca de descubrir la verdad. Directamente esta información nos está preparando para el arco de Sweet Mask que parece ser que ya viene bastante cerca. Pero bueno vamos a ver cómo es que Murata y One desarrollan todo esto. Y bueno continuando con el manga ahora nos dirigimos con Atomic Samurai. El cual al parecer se encuentra en una bienvenida para nuevos integrantes del consejo de espadachines. Ya que como sabemos en la guerra contra la asociación de monstruos este consejo prácticamente desapareció. De esta manera se nos muestra a Atomic Samurai y Nishirin junto a otros dos nuevos personajes. Los cuales son los nuevos integrantes de este consejo. De esta forma se observa que ambos están mostrando sus respetos. Y bueno de esta manera se nos presentan a los nuevos personajes. De primera instancia se nos muestra una nueva waifu. Así es Murata God siempre deleitándonos con estas viñetas. La cual se llama Yuda y al parecer es hija de Amahare. Uno de los miembros del consejo de espadachines que fueron asesinados en la anterior guerra. Ella menciona en este momento papá descansa tranquilamente. Te mostraré como yo elimino todos los remanentes de la asociación de monstruos. Los haré arrepentirse por tener que hacerme darle un entierro tan banal a papá. La verdad es que no recuerdo muy bien como es que murió su padre. Pero supongo que no quedó mucho de él después de esta batalla. Sin duda alguna el diseño de la waifu me parece espectacular. Además de que parece ser un espadachín de dos espadas. Sin duda alguna me encantará verla pelear en un futuro. Aunque por lo que hemos visto hasta el momento debido a que estos son personajes originales del manga. También podríamos llamarlos carne de cañón. Y bueno y bueno una vez presentada la waifu. Ahora vamos con alguien menos importante. Que es el otro tipo que también se encontraba en el lugar. Pero antes observamos como Nishirin le dice a estos dos chicos. Lo siento Yuda y Shido. Si nosotros hubiéramos tenido más poder. A lo que ahora si se nos presenta a Shido. El cual al parecer es hijo de Zanbai. Otro de los miembros del consejo de espadachines. El cual responde a las palabras de Nishirin. Diciendo no. Vivir por la espada y ser derrotado en batalla era la ambición de mi padre. Mi padre como el protector que era. Sería más feliz si el jefe Nishirin volviera a salvo. Con una sonrisa en el rostro. Y bueno debo de decir que también el diseño de este tipo está genial. Ya que incluso tiene una cicatriz en el rostro. Ahora van a empezar a surgir las teorías de que este tipo es Blast. Ya los estoy leyendo en los comentarios. Pero bueno continuando con el manga. Ahora observamos que Atomic Samurai le pregunta a Nishirin. Si su cuerpo se encuentra bien. Ya que como recordaremos prácticamente. En la batalla contra la asociación de monstruos. Este perdió la mitad del cuerpo. Pero Nishirin con una sonrisa. Responde que está bien. Mostrándonos que al parecer tiene una especie de prótesis mecánicas. Con las que ahora puede moverse. Comenzando a decir. Que cualquier maestro podría decirlo. Si rodeo con todo mi cuerpo. Mi técnica. Puedo hacer que mi cuerpo sea una misma corriente. Observando como al parecer Nishirin tiene cierta habilidad. Para hacer recorrer energía por todo su cuerpo. A pesar de que no pertenezca a su mismo cuerpo. Ya que incluso en las prótesis y en su espada. Corre este tipo de energía especial. De esta manera Nishirin continúa diciendo. Lo mismo va para las espadas o las partes cibernéticas. Mientras que sostiene una manzana. De esta manera observamos. Como Nishirin comienza a girar su espada. Para prepararse para un ataque. Lanzando la espada hacia el frente. Y posteriormente haciendo un movimiento con la espada. El cual pareciera que simplemente desenvaina. Y envaina su espada rápidamente. Pero esto no es así. Ya que realmente lanzó un ataque en contra de la manzana. Y observamos como un pequeño monte. Que se encontraba detrás de la manzana. Es completamente destruido. Sin que la manzana sufra ningún daño. Ante esta situación. Shido comenta. Que esquivó la manzana. Y cortó las rocas de atrás. A lo que Nishirin con una sonrisa. Confirma que él también cortó la manzana. De esta manera Tomic Samurai dice. Que si es la primera vez que lo ven. Ya que no hacer cortes con esa rapidez de espada. Es la gran habilidad de Nishirin. Explicando que incluso la propia manzana. No se da cuenta de las partes en las que ha sido cortada. Dejando completamente impresionados a los aprendices. De esta manera Shido piensa. Pregunta si respuesta Zen. No lo entiendo para nada. Pero es interesante. A lo que Yuda de igual manera. Piensa que esto es increíble. Diciendo que las espadas pueden llegar a tan extremo nivel. Hasta parece magia. Y con una sonrisa ella dice. Yo también trataré de hacerlo. De esta manera Tomic Samurai. Sosteniendo la manzana. Le dice a Nishirin. No te has vuelto ni un poco más lento. Eso me deja tranquilo. A lo que Nishirin responde. Ahora que lo dices. Parece que el héroe Bang se va a retirar. Que es lo que tú harás Kamikaze. La razón por la que tocaste la puerta de los héroes. Fue para competir con expertos. ¿Verdad? A lo que Atomic con una sonrisa responde. Eso fue en el pasado. A mi manera. Siento que conseguí contar con los demás. Observando uno de los momentos. En el que Atomic Samurai. Logró coordinarse con los otros héroes clase S. Para lanzar su ataque. Por lo que a final de cuentas. Parece ser que en este punto. Atomic Samurai. Ya se siente como un verdadero héroe. Pero a pesar de todo esto. Él menciona. Que hay un hombre dentro del top de los héroes. Que todavía no conoce. Hasta donde llega su verdadero poder. Y este es el mismísimo King. Y bueno. La verdad es que sin duda. Atomic Samurai. Se va a llevar una enorme sorpresa. Cuando descubra. El inmenso poder del dios King. De esta manera. Continuando con el comentario. Atomic dice. Si continúo o no. Dependerá del valor de este hombre. A lo que Nichirin. Con una sonrisa. Simplemente dice. Ya veo. Has cambiado Kamikaze. Observando como Atomic Samurai. Finalmente se retira del lugar. Mientras que Nichirin menciona. Comparado con el pasado. Te has vuelto más tolerante con los demás. Tu vista se ha ampliado. Es como si cocinaras varios alimentos. Al entrar y aliarte con gente fuerte. Aprendiste la medida de varios tipos de fuerza. Reconociendo finalmente Nichirin. Que eso de los héroes no está nada mal. Y me pregunto. Si este comentario significará. Que Nichirin en algún punto. Querrá unirse a los héroes. O tal vez enviar a los aprendices a combatir. Creo que eso podría ser muy interesante. Aunque claramente. También podrían ser reclutados. Por los neo héroes. Cosa que se me haría bastante interesante. Y tomando en cuenta. Las prótesis mecánicas. Que tienen Nichirin. Esto podría tener mucho sentido. Pero bueno. Ya veremos lo que sucede en un futuro. Ya que ahora si. Cambiemos de escenario. Con Saitama y Yeno. Regresando a la base. De la asociación de héroes. Después del pequeño entrenamiento. Y conversación. Que tuvieron anteriormente. Encontrándose directamente. Con Forte. El cual al parecer. Le construyó. Una casa de mascotas. Tanto a Black Sperm. Como a Robert. Diciendo. Terminé tu casa. Más te vale ser agradecido. De esta manera. Black Sperm. Un poco molesto. Dice que no le queda de otra. Más que vivir en esa casa para perros. Por lo que tiene que resistir por un tiempo. Además de que en ese momento. Forte también les da su comida. Cosa que alegra muchísimo a Black Sperm. Ya que sabemos que su objetivo actualmente. Es recuperar sus células. Lo más pronto posible. De esta manera. Mientras las mascotas. Se encuentran comiendo. Finalmente Genos y Saitaman aparecen en el lugar. A lo que Forte los recibe. Sorprendiéndose. Porque Demon Cyborg viene junto a él. Ya que si. Forte todavía no sabe. Que Demon Cyborg. Es discípulo de Saitama. De esta manera. Ante la llegada de Genos. Rápidamente Black Sperm se oculta. Ya que está consciente. De que Genos lo puede reconocer. Muy rápidamente. Así que por ahora. No puede dejar que lo vea. De esta manera. Observamos. Como Saitama. Agradece a Forte. Por haberle hecho una casita a Robert. A lo que vemos. Que Genos se molesta un poco. Pero honestamente. No estoy muy seguro. Si se enojó con Robert. O con Forte. Por haber ayudado a Saitama. Pero bueno. Continuando con la situación. Forte se presenta. Diciendo. Que hace aquí. El héroe clase S. Demon Cyborg. Soy el clase A. Rango 31. Forte. Es un placer. A lo que Saitama menciona. Él es el vecino. Del cuarto de al lado. Y este fue el peor comentario. Que Saitama podía decir. Para Forte. Ya que Genos. Aprovecha el bug. Rápidamente. Diciendo. En este caso. Por eso me disculpo. Por ser tan apresurado. Pero me gustaría. Que me cedieras tu cuarto. Durante el día de hoy. Llevaré mi equipaje. Cuento contigo. Y bueno. Una vez visto todo esto. Una vez más. Cambiamos de escenario. Ahora dirigiéndonos. A Ciudad M. Donde observamos. Que al parecer. Atomic Samurai. Y sus discípulos. Están en busca de King. Diciendo. Sin importar. Cuantas veces. Llamé por teléfono. No estaba en casa. Ya veo. Parece que hemos venido en vano. A lo que observamos. Que debido a que no encontraron a King. A final de cuentas. Decidieron ir a comer sushi. En un buffet. Diciendo que tal vez. King salió a exterminar. Algunos monstruos. Mientras Atomic menciona. Pensé en ponerlo a pruebas. Hasta con la habilidad de mi espada. Pero ya le volveré a hablar. Por otro lado. Okamaitashi. Está bastante emocionada. Ya que dice. Que hace mucho. Que no comía sushi. Mientras que Bushidrill. Bastante serio. Dice. No nos avergüences. No seas tan vulgar. De esta manera. Observamos. Que debido a que esto es un buffet. Y tienen que ir tomando los alimentos. Algo problemático sucede. De primera instancia. Iaian menciona. Que va a tomar el salmón. Pero desafortunadamente. Alguien se lo gana antes. Por lo que rápidamente. Okamaitashi. Menciona que probará. Al que llaman Mayokorn. Lamentablemente. Alguien también toma ese platillo. De esta manera. Finalmente. Atomic Samurai menciona. Asegura el otoro. Pero lastimosamente. Esta misma persona. Una vez más. Les arrebata la comida. Por lo que a final de cuentas. Atomic Samurai. Se molesta mucho. Por la situación. Levantándose. A lo que Iaian. Rápidamente intenta detenerlo. Diciendo que no tiene que molestarse. Ya que esa solo es una persona normal. Aunque en ese momento. Rápidamente. Se percatan. De que claramente. Esta no es una persona normal. Es alguien que sin duda. Podría estar al nivel de un dios. Así es. Se encuentran en presencia. Del poderosísimo King. De esta manera. Atomic Samurai. Se dirige contra King. Con la percepción. De la realidad. Totalmente alterada. Diciendo. Así que estabas. En esta clase de lugar. El hombre más poderoso. De la tierra. Hoy vine a encontrarme contigo. Me gustaría hablar de algo. Mientras vemos. La reacción de sorpresa. Por parte de King. Además de que parece ser. Que en ese momento. Su motor comenzó a rugir. Y bueno. Sin duda alguna. Parece que se viene. Uno de los momentos. Más espectaculares. Del webcomic. Así es. El épico enfrentamiento. Entre Atomic Samurai. Y King. Algo que me llamó. Mucho la atención. Es que como la mayoría. Que leen el webcomic. Sabrán. La técnica mostrada. Por Nichirina. Anteriormente. Es justamente la misma. Que King realiza. En el webcomic. No estoy seguro. Si simplemente. Harán que King. Replique esa misma técnica. O por otro lado. En el manga. Se actualice. De alguna manera. La verdad es que. Me gustaba mucho más. En el webcomic. El hecho de que. La técnica de King. Era única. Y Atomic Samurai. Jamás había visto. Algo como esto. Pero si King. Simplemente. Replica la técnica. De Nichirina. La verdad. Es que no sé. Si me va a parecer. Tan impresionante. Aunque obviamente. Hay que tomar en cuenta. Que se supone. Que King. Es un novato. Con la espada. Y aún así. Va a lograr realizar. Una de las técnicas. Más avanzadas. Pero bueno. Sin duda alguna. El próximo episodio. Va a ser completamente. Espectacular. La verdad. Es que me muero de ganas. De ver el capítulo. Va a ser una completa locura. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Orlando. The Loco Steve. Alcojo Gamers. Cabo Yad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Adiós.